Así se encuentra la red hospitalaria en Necoclí, Antioquia. La razón, el represamiento de 14 mil migrantes de diferentes nacionalidades que llegan en busca de atención médica antes de seguir su paso hacia Panamá. Nuevamente colapsado servicios públicos, colapsado sistema de salud. El hospital ha informado que la verdad no tiene la capacidad. Hasta casi un mes tendrían que esperar algunos migrantes que se encuentran en la localidad para poder viajar. Llegaron aquí un día y al otro día se fueron. Pero nosotros llegamos y nos topamos con esto de que no hay manera sino hasta el 23, 20 días aquí, hermano. Y es que miles de viajeros llegan a este remoto municipio al noroeste de Colombia en la frontera panameña. Muchos de ellos sin protocolos de bioseguridad. La verdad es que nuevamente estamos bajo esta situación complicada. Sabiendo que todavía estamos hoy bajo la pandemia. Se están presentando casos de brotes nuevamente. Según las autoridades, a diario salen del municipio en embarcaciones entre 700 a 1.000 migrantes. Colombia y Panamá trabajan para judicializar a los traficantes de personas que se lucran de esta crisis humanitaria.